¡Veciños y veciñas de pollo! ¡Nenos y nenas! ¡Recibide con un fuerte aplauso! ¡Otras no lazo! ¡Otras no tira roya! ¡Otras no bule bule! ¡Otras no turro! ¡Otras no bombilla! ¡E atras no burrulla! ¡Espiño y apalda! ¡Espiño y apalda! ¡Otras no mazapán! ¡Hola! ¡E todos formamos os trasnos de Nadal! ¡Que visitaremos pollo todo estas pescas! ¡Arriba! Pero mirad, imos a presentarvos quenes somos cada un e a que nos adicamos. Vamos aquí, por ejemplo, eu. ¡Hola! Eu chamome Trasno mazapán. E son o encargado de recibir todas as cartas que escribides a Papa Noel, que escribides o apalpador, que escribides o reis magos y de faceros encargos. Así que veña, todo mundo a escribir a súa carta, que pasará por min. E se sois vos, pues o mellor vos traen os agasaños. ¡Un biquiño! ¡Hola! Eu son a Trasna Bombilla. Encárgame de echar todas las ruas de luces para que todo brille moitísimo. Eu son a Trasna Burbulla. Encárgame de que non falten bebidas con burbullas o champán, a sidra... ¡Hola! Eu son a Trasna Turrón. Eu encárgame de comida. Poño o turrón, as peladillas, o mazapán e trincho o pavo. ¡Hola! Eu son a Trasna Bule Bule. Encárgame de decorar as casas durante o Nadal. Para que queden ben bonitinhas. Eu son a Trasna Lázos. Encárgame de empapelar todos os agasallos en laza, los que queden fermosos para que cheguen preciosísimos as vosas casas. Eu son a Trasna Tira Rollas. Encárgame de crear todos os xoguetes. Grandes, pequenos, medianos, de madera electrónicos, de todos os tipos. E agora imos a cantar unha cantiga para todos os nenos dos colexios de pollo. A ver se me lembro de todos, se nos lembramos. Estaban os de Rashó. Un forte aplauso para os de Rashó. Os de Chancelas. Os de Lourido. Os do Baos. Os do Cole Isidora Riestra. E enxeral a todos os nenos e nenas de pollo. Co todo a marizón. Ai, si nos esquecemos de un. ¡Colesio Viñas! Pois, si, soy vos alá. Con esta cantiga, que día sí. Vos podedes cantala, eh. E tamén podedes facer os estes. Por exemplo, esta cantiga fala duns pitinhos. Como fan os pitinhos? Bien. Que buscaban, buscaban unha estrela. Como se fan as estrelas? Bien, 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 bien. E cando atoparon, bailaron con ela. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Os pitinhos buscaban unha estrela. Bien, 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 bien. E cando atoparon, bailaron con ela. Bien, 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 bien. Os pitinhos buscaban unha estrela. Bien, 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 bien. E cando atoparon, bailaron con ela. Bien, 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 bien. A quem queres día lumear? O neno que ya naceu nesta noite de nadar. La, 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 la. A quem queres día lumear? O neno que ya naceu nesta noite de nadar. Bien, 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 bien. И cando atoparon, bailaron con ella. Bien, bien, bien. Buscaban una estrella y cuando atopados bailaron conmela. La 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 A quem queres ir a lumear Oh, no en aquella natén Esta neite de la 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 A quem queres ir a lumear Un nero que ya naceu Nesta noche de nada Los peixinhos Buscaban una estrela Y cuando atoparon Bailaron con ella Los peixinhos Buscaban una estrela Y cuando atoparon Bailaron con ella La, 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 la A quien que decía lo mea Un nero que ya naceu Nesta noche de nada La, 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 la A quien que decía lo mea Un nero que ya naceu Nesta noche de nada La, 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 la A ver las palmas A ver las palmas A ver las palmas Un nero que ya naceu Nesta noche de nada La, 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 la A quien que decía lo mea Un nero que ya naceu Nesta noche de nada Nesta noche de nada No, 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 no.